Preocupado por sus facturas, aquí está quien calificaría para el segundo cheque de estímulo de 1.200 dólares. Mi nombre es Carlos Ramírez, licencia federal emitida por el IRS. Los demócratas y los republicanos pidiendo una segunda ronda de controles de estímulo en sus planes de alivio de coronavirus. Es probable que en los siguientes días se apruebe definitivamente por los dos partidos y en las próximas semanas usted reciba su dinero. Suscríbase a este canal para estar informado, para estar informada, para aprender acerca de sus finanzas y de sus impuestos. Para aquellos que califican estos cheques son muy, 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 muy necesarios. El desempleo se mantiene en su punto más alto y los beneficios adicionales por desempleo de 600 dólares expiraron el 31 de julio pasado. Muchos estadounidenses se preguntan cómo pagarán sus facturas y varias instituciones financieras. Están ampliando sus programas de asistencia financiera para ayudar a los consumidores que tienen dificultades para llegar a fin de mes y pagar el arriendo, la renta. Pagar sus obligaciones, los servicios, la energía, la luz, el agua, el teléfono. Según un memorando del Comité de Finanzas del Senado publicado inmediatamente después de la propuesta de la semana pasada, las calificaciones para recibir otro cheque de estímulo reflejan lo que se aprobó en marzo en virtud de la ley que va a ser similar, va a ser igual, con algunas variaciones. En cuanto a qué, aquí está, quiénes califican. Las personas que ganen un ingreso bruto ajustado de hasta 75 mil dólares por año, dependiendo la declaración de impuestos, sea la última que presentó de 2018 o ya presentó su declaración de 2019. En base a eso será, y si usted es soltero, va a recibir 1.200 dólares. A partir de ahí, los cheques se reducirán en 5 dólares por cada 100 en ingresos, reduciéndose por completo hasta los 99 mil. Las parejas que ganan un ingreso bruto ajustado, es decir, tienen 2 W2, cada uno gana un porcentaje hasta 150 mil por año, dependiendo de su declaración, recibirán 2.400 completos. De ahí en adelante se reducirán los cheques en 5 dólares por cada 100 dólares de ingresos, hasta que usted llegue a 198 mil. De ahí en adelante ya no va a recibir. Las personas con dependientes recibirían 500 dólares adicionales por cada dependiente, de cualquier edad, hasta sea su abuelita. Según la ley CARES, los dependientes tenían que ser menores de 17 años en el estímulo anterior. Los demócratas propusieron aumentar el pago de dependientes a 1.200 por cada uno y limitarlo a 3 dependientes por cada hogar. Las personas sin ingresos y aquellas cuyos ingresos provienen de los programas de beneficios del Seguro Social, seguirán siendo elegibles para el monto total del reembolso. Según el nuevo proyecto de ley del Senado, cualquiera que muera o haya muerto antes del 1 de enero de 2020, y cualquier persona que esté en prisión no recibirá su cheque de estímulo. Los líderes de la Cámara, el Senado y la Casa Blanca todavía están debatiendo puntos claves de la legislación y políticamente. Desde informa se alcanzará un acuerdo hasta la próxima semana. ¿Quién recibirá su cheque de estímulo primero? Es probable que el IRS use aproximadamente los mismos cálculos y herramientas para poder entregar estos cheques como depósito directo. El IRS informa que el primer envío de cheques lo va a hacer aproximadamente el... Si es de acuerdo con la ley CARES Act, esto sería marzo 25 se aprobó, fue a la Cámara de Representantes, se firmó el 27 y se envió el 15 de abril. Ahora sería agosto 10, el próximo lunes, Cámara de Representantes, el 11, firmado por el presidente Trump, el 12, y se imprimiría el primer cheque impreso en la semana de agosto 17. Todo el mundo va a recibir millones de cheques enviar. Luego se envió al segundo grupo los beneficiarios del Seguro Social, que tenían la información de depósito directo archivada en las agencias federales. Según el IRS, alrededor de 80 millones de personas obtuvieron sus cheques mediante depósito directo en la primera semana. Los cheques en papel no se comenzaron a enviar por correo hasta aproximadamente una semana después. Si usted no actualizó, va a ser que reciba a fines de agosto. Luego tarjetas de débito, pago impacto económico, que fueron hacia 4 millones de personas. Todo esto está ya calculado. No va a ser nuevo como la primera vez. Prepárese usted para recibir su cheque de estímulo económico, su segundo cheque de estímulo económico. Esperamos que los senadores, diputados, aprueben esto lo más pronto posible. Porque ellos planean ya irse 31 días más de vacaciones. Mientras usted no tiene con qué pagar la renta. Mientras mucha gente no tiene cómo dar de alimentar a sus hijos. Mientras mucha gente ya le cortaron el teléfono. Ya no tienen internet. No han regresado los chicos a la escuela. Están en la casa. Mientras tanto, ellos ya se van de vacaciones. ¿Qué piensa usted? Suscríbase a este canal y seguiremos informando. Muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares. ¡Gracias! ¡Gracias!